Sí funciona, sí funciona, háganlo, anímense que ustedes van a ver la diferencia. Miren, cuando la gente habla así, de verdad que Dios como que se me entra a mí, me engranojo y me dice, está haciendo esto. Dios me dio este conocimiento de esto y de los demás remedios caseros. ¿Saben por qué? Dios dejó los remedios caseros y también dejó los doctores. ¿Pero qué está pasando? Que todo es un negocio. Yo no puedo hablar mucho de eso porque ustedes saben lo que hay. Pero todo es un negocio. Dios nos dejó esto, los remedios caseros naturales y nos dejó los doctores. Pero la gente hoy en día, hay que un doctor nuevo, hay que fulano me lo recomendó, hay que mejor. Señores, ese doctor no está haciendo su trabajo, no lo está haciendo. Todo es un negocio. Miren a Jay aquí, me dice una muchacha, mira, el doctor, ¿tú sabes lo que me hizo a mí? Vaya, tome el agua de malagueta, tome malagueta que eso es bueno. Señores, ya los doctores se están dando cuenta que esto es la verdad real. Y ellos lo tenían oculto. Y viene esta, conocimiento de Dios, y me dice, mueve mi gente, muévela, para que se pongan bajo de ellos. Eso es lo que hay, señor. Eso es lo que hay. Tremendo mensaje que ella dio. Yo quería darle las gracias, señora dominicana, por ser, como dije, brava, venir a un live, dar su receta, porque eso sí me ha ayudado bastante. Amigo, a mí me tocó preparar hoy. Miren, todas las que he encontrado, benefician esto, que yo sé que son muchos, porque si se van a mi contenido, se van a quedar sorprendidos. Cuántos testimonios y dos, tres haters. Señores, es muy raro venir haters a mi contenido, porque todo es fructífero. Que la malagueta me ayudó para esto, que yo estaba depresiva, que la empecé a tomar, que yo estaba muerta y reviví con eso. Esto es lo que hoy en día, hace tiempo que debió de una gente tener los cojones, como ella dice, y decir, esto es lo que han, vamos a tirarlo, como lo que yo estoy haciendo. Se me fue ella. Mira acá.